Me han contado Que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama de mi amor Oh no Ya no Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte del ciclón Y estoy Mejor Sin ti yo no me moriré No te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas riegues No seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré No te lo aseguro No me moriré Aunque muerda el polvo Pasarás a ser Una flor dormida No me moriré la calma reina en soledad, no hay problemas no, encuentras que arreglar, en mi corazón hoy tengo un lugar, que fue tuyo, pero no más, sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré, aunque de rodillas ruegues no seré, parte de tu vida, sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré, aunque muerda el polvo pasarás a ser, una flor dormida sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré, aunque de rodillas ruegues no seré, parte de tu vida, sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré, aunque muerda del polvo pasarás a ser, una flor dormida o sea, toda la calma reina, yo te lo aseguro no me moriré, aunque muerda el polvo pasarás a ser, una flor dormida de tu vida, aunque muerda el polvo pasarás a ser, una flor dormida a ser, otra vez más solo no me moriré, aunque muerda el polvo pasarás a ser, pasa, no me moriré Gracias por ver el video